¡Yule! Bienvenidos a su podcast más, más, más favorito porque todos sus podcasts es el más favorito. ¿Cómo andamos, mi queridísimo Flaco? Estamos al millón desde acá de Hermoncillo para el mundo. Tenemos cliente Rimo, ¿no? Rimo porque tenemos invitados, ¿no? De lujo. De super lujo. Viene desde un club muy afamado. ¡Seo! ¡Seo! El famosísimo Club Obredón. De Hermoncillo Sonora para el mundo. Para el mundo y para que toda la gente conozca cómo es ahí lo... Pero dinos a quién tenemos, pues. Tenemos a El Mundo Rendón, mejor conocido como El Mundo. ¡Estimado! Gracias, gracias, gracias a ustedes. El mundo para el mundo. Gracias, mi Flaco, mi Walter. ¿Cómo andan, mi estimado? No, gracias. Muy bien, muy bien aquí. Bien orgulloso. ¿Qué dice la parándula? Me siento a todo dar por la entrevista, por esta... Por tomarme en cuenta, ¿no? No, cómo no, si ya... Y aparte... Ahorita vamos a ver cuántos años tienes en este business. Aparte... Pero, ¿cómo han levantado al lugar donde están ahorita? Ah, no, no, no. Pues de eso no está mal. Pero vamos a dejarlo un poquito. Pero vamos a dejarlo para adelante. Sí, vamos a dejar para adelante porque... Hay mucho que contar primero. Todo se va a enfocar a eso. Porque es lo mejor que nos ha pasado en 25 años, 27 años de trayectoria. De cantinero, de músico cantinero. Como nosotros hemos sido siempre. Mi estimado mundo, ¿dónde nació en este mundo? Aquí en el Museo de Sonora. En el Museo de Sonora. ¿En qué año se puede decir? En el 66. En el 66. En el 66. Ya te nomás bien. Bien, 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 bien. No, a mucha honra todavía. Sí, es que estamos... Y quiero estar con muchos años más, por favor. ¿En qué parte del Museo nació? ¿Y qué no había en ese momento? A la rala, chido. O sea, ¿sabes dónde nací? En el materno, gente. Por la Nogales. Había un materno, pero no sale. Ahí está, todavía. Ahí está. Ahí está. O sea, no soy tan viejo. Entonces... Ah, creo que ya se ha contado. Y yo, Cándale y Nogales. Es Agile ahora, ¿no? Es Agile, sí. Entonces, y yo, mis padres eran de aquí, La Valderrama. De Periférico, la primer cuadra. Era Roberto Romero y General Piña. Sí, que es una colonia céntrica. Y origen muy grande. La Valderrama abarca... Sí, porque son terrenos grandes. Casas grandes. Ahí fue mi primeros años. Ya cuando entré a la primaria, a los seis años, me fui a Villa de Ceres, allá para el sur, ya con... A la casa de mi madre. En ese momento, Villa de Ceres, en el sur, ahorita es el centro. Ahora es el centro, ahí es un catarquita, todo el centro. Es el centro y barrio. Oye, y pasé el lancha para allá. Ah, te tocó el río. No, te tocó el río. No, no. Me tocó cuando se desbordó el río en los 84. Que pasabas a pie, pues, ¿no? Sí, cuando se desbordó la presa, ¿no? En los 84, pero... Pero no había puente de concreto, ¿no? Antes. Era, no, era carretera, pero cuando se desbordó, le pusieron unos tubos así de parte para que pasara el agua por abajo, pero se cayó todo, me tomó eso, me tocó bañarme. Tenía ahí 16 años, por ahí, chamaco, ¿no? Estaba morro. Pero, pero sí, pero antes, te estoy hablando de cuando era la Bieser y le llamaban la... De que era otra ciudad, o que era el pueblo... Era como si fuera... Aquí, en el centro del Pitigno, y allá, en Bieser, era como separado de la ciudad. Era como si fueras a hacer eso, sí. Sí, y pasabas en una carreta o en una lancha con un jalón acá, porque siempre tenía agua, ese río, me devolvaba hasta el mar. ¿Viste? Cerrado. Había agua. Uy, qué chula. Teníamos agua. Pues ahí fue mi infancia, ¿no? Y ahí en Bieser, y ahí me pasaron los 80, que para mí es mi mejor época en la música. En la música. Y en la vida, ¿no? Y en la vida, porque tenía 15, 16 años, y dos veces cuando se usaba que andaba con la grabadora acá, con pilas, en la calle, güey. Qué machín, escuchando. No, güey, porque era lo que escuchamos. ¿Cómo iba a traer unos chalinos chavances ahí que en la grabadora existían? Ya, después sí me gustaba luego, ¿no? Pero en el entonces era puro esporto, no, ese bici, y ayuda a tu ahí, se saca, y tomaba el cano. Ya después más calmadito, se veía, güey, chandelero, chandelero. No, qué, pero, bueno, buena época. Entonces, 80 es cuando tú te empiezas, o, no, yo creo que un poco antes, ¿no? En los 70 empiezas a entrar en la música. ¿Cómo? Los 70 estaba muy mojo todavía. Los 80, ahí tenía 15, 16 años, 82, 83. Empezó a gustar, a gustar. Yo quería ser baterista porque me gustaba mucho la música de rock, pero escuchaba, y lo demás, mis compañeros, nomás escuchaban, pero no les hablaban de la verdadía, y yo sí, hacía mímicas acá, todos los solitos que se aceptaban en vivo, acá los grupos, ta, 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 ¿no? Pero ahí ya me llamaba la atención, pero fíjate, yo nunca, no, ya empecé hasta el 95 en la música, ya que me dijeron, te vamos a pasar por, wow. Fue una emoción bien grande, pero era metiche, uno cuando empiezan la música, a ser metiche, de que te guste algo, de que andas ahí preguntar algo, ¿cómo canta este vato? Nos gusta, ¿cómo toca este vato? Entonces, vemos, en las secundarias nos hacían fiestas de grabación. ¿Quiénes tocaban ahí? La Marina. ¿La Marina? No, pero nosotros, en la Conexcuti, era el número uno, y de la Marina nos tocaba, y los cantaban acá, y luego se quitaban acá. ¿Jorge Olivas también? Sí, los Jorge Olivas, los Olivas, el del Xochitl, el Rafita. ¿Qué muchachos tocaban esos grupos? Era rock, ¿no? Era rock, puro rock. Pero luego se hicieron la Marina Norteña, ¿no? Después hicieron, pero ya no pegó. ¿Rock tipo qué? ¿Apson, así? No, no, rock en inglés. Todo lo que había de lo que era, 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 Criden, ¿no? Todo eso, de Águilas, o sea, todo lo que había en los 70s, 80s. Del Zeppelin. Del Zeppelin, sí, ya me entaban de todo esto, güey. Y entonces, el Rafita, el Rafita Valencia, y unas chancitas que había, y me subía la batería acá, de la sorda, ¿no? Todavía me quitaban, pero fíjate, la onda de uno, de ser metiche, de ser metiche. Ahí andaba, eh, saquen, quiten ese morro ahí, ¿no? Y luego escuchaba, escuchaba cantar a la barra. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos algún día? O sea, sí soñabas con eso. Y le percibí, le preguntaba a mi papá, yo, papá, mi papá, ¿por qué canta este vato? Porque cuando ponían, había un programa de los Apsons, y de los Freddy, pura música así, de los baratas. En un taller, a mi papá, yo me iba con él. Y le preguntaba yo, papá, ¿por qué canta? Ah, pues porque estudian o nacen con vos, y me decía acá. Ah, decía yo, no puedo hacerlo. Y me gustaba. Porque a los 16 años, mi compadre que es mi tío, mi tío Carlos, un saludazo para él, y para toda mi familia, ¿no? Ahí que nos están viendo. Y él me llegó, me tocó la zona de tolerancia, güey. ¿A quién fue? Sí, fue. O sea, y ahí era la, era la esencia de los grupos, ahí tocaban toda la noche, y todo, hasta las 7, 8 de la mañana. Y me acuerdo que me metía como... ¿Pero qué? ¿Era como un baile? No, la zona de tolerancia eran 20 bares. Sí, donde estaba toda la calle de puros bares. Prostitución, Prostitución y todo. Todo lo más bajo del mundo. Ahí es donde está la rumba o toda esa calle. Y atrás de la tolerancia. Sí, en la zona de tolerancia hermosilla. ¿Aquí donde está el Galavís, ahí? Sí, en esa parte. Está el Galavís y está la rumba. Todavía existen callecitas que dan una de otras paredes de eso. He visto que hay unos bares como muy viejillos por ahí, por la calle esta del mercado. Ah, bueno, esa es parte de... Pero era más para allá, ¿no? Sí, era más para allá. Ese que dices tú es el bar La Yarda. Digo, el bar Las Vegas, donde trabajamos. Las Vegas y Las Nagas. Fuimos y levantamos el lugar ese nosotros. Por ejemplo, ahí, güey, según yo, a lo que me han contado, estaba también regendeaba la Lucila, ¿no? Ah, sí, sí. Que ahí creo que hasta Vicente Fernández vino y cantó ahí. Él fue, ahí dicen que persigue. Pero en los pininos, no, no, ¿qué era? Los pininos. Llegó a pedirle chanza de pedirle hospedajes. Sí. Y a ponerse a... A barrer. A barrer, a limpiar las mesas. Y ahí se puso a cantar el barco. No sé si Juan Gabriel también vino y no. No sé. Pero Vicente dicen que sí. Vicente Fernández sí, y lo dijo él una vez en una entrevista ahí muy lejana. Salió que de la Lucila habló. Le hacían mamá Lucila, decía. Es como si fuera sido qué zona en este tiempo. No, es que ahorita no hay zonas. Es que ya quitaron esas, pero era un lugar que... Y ahí, nada más ahí me hubiera tocado a mí en esa época porque me hubiera vuelto loco con la música. O sea, tocaban... No, 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 no. Había muchas mujeres porque parecían mujeres, pues no. Exactamente, güey. Nos pusimos muy violentos ya. Pero no, o sea, me hubiera gustado por la música que tocaban cinco horas y luego ya dejabas... Acabas, digo, se descansaba una hora solo y yo volvías otra vez y hasta las seis, siete de la mañana. O sea, no paraba todo. Fue era lunes, martes, miércoles. Qué buenos tiempos, ¿eh? Si alguien tiene fotos... Y el 88... O algo de esos tiempos. Sí, o fotos o algo. Es más, y luego ya cuando no me dejaban entrar porque yo estaba en un morro, mi papá traía un bochito. Mi padre, mi papá descansa. Entonces, el bochito me dejaban ahí dormido, güey. Y el pelón, el que toca el bajo con nosotros. Ya cantaba en el Berta, en un barrio en Berta. Entonces, ¿qué onda? Porque yo no lo conocía, pues yo me... A mí me dejaban dormido ahí hasta que ya salían, porque los domingos jugaban me y vos, fome, me y bolista. En el Epifania, 11 pelones. En el Epifania. Y dicen, y ya, flaquito acá, y cantaba el loco con unos músicos ahí. Pues ahí no pensaba todavía yo todavía, ¿no? En el 88, que ya cerraron la zona, abrieron el Parc de Yácer por la 12 de Octubre y Periférico. Y ahí me tocó, estaba Takeshi, en el concierto, en Takeshi, estaba el Grillo, Don Grillo, saludazo para él. Aquí están a Palapolita, vamos. Ahí están a Carapobas, ¿no? Y entonces yo cantaba, me siento solo, solo, de agua de la luz. Y yo, sí, solo se cantaba. Y de verdad no era mi compadre. Y ahí voy yo todo nervioso y las cantaba, pero quién sabe, con demás ni me oía. Yo voy de los pinches nervios, con la toneta. Pero así la cantaba, sí, así empezaba. Y en cualquier cantina que iba, me subía a cantar. Entonces, ¿podría decir que la primera vez que cantaste tú fue en el Par de Aces? O sea, que le cantaste a un público. Sí, ándale, ándale, puede ser, sí. Puedo decir que sí en el Par de Aces. Dos canciones canté esa y... No, 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 no sé, no sé, que... Después fui a Guaymas a una... ¿De ahí te gustó el pedo o ya? Ya, no, ya traía yo la onda de querer cantar, pues, acá y... Bueno, voy de acá. Entonces, yo trabajé en el BH el 90, hasta el 94, por ahí, de promotor. Promotor de las ventas. Entonces, tenía la chance de salir y me iba a la taberna, al pescado, ¿no? En la taberna había... Es cuando conocí a los músicos, mis compañeros, que les mandan un saludazo a ellos para allá. A los actuales. Al nivel 70, yeah. La taberna, la taberna bar. La taberna bar, que era el mejor bar, me ha contado ahorita, el CEO. Vendía la... Más cerveza que todos los bares de Mozo. Yo la sacaba en el Odia, ¿no? Machín, y había pescado y hacían rifas de caguamas. Entonces, te compraste un pinche número a 20 pesos y te daban 5 caguamas. Y una vez entramos y dije yo, si nos la sacamos, no vamos a trabajar. Y éramos como 3, 4. Y nos la sacamos, pinche cartón, y pues nos pusimos... Y yo pagué las canciones y canté. Yo cantaba puras, en ese tiempo ya norteñas, de los invasores. Porque ahí la taberna era puro norteño, puro sombrero, pura gente que venía de los pueblos. Que bajaba con mucho dinero. Pero había mucho dinero, o sea... Entonces, estaba el Greña, que para descanse, Mauricio Badilla, estaba el Rigo, estaba Manuel Tibio, Manuel Martín, Manuel Gastelum. Estaba Javier el Mono. Y me dijeron, me dijeron, vente de Kiriador. Y cantaste tu canción. ¿Qué es Kiriador? ¿Kiriador? Entonces yo, Kiri... ¿Vas a bajar los tramos de Kiriador? No, pues, ¿cómo es Kiriador? No, pues, vas a vender canciones en la mesa. Ah, no, si, ese es el Kiri. O sea, Kiri, el Kiri es vender una canción. O sea, ofrecer una canción. ¿Qué onda? ¿Y ya te lo pagaron? A cuenta, yo creo que de ahí viene. Puede ser. ¿Kiri, Naru? ¿Kiri, Naru? Pues, ahí me traían. Y yo por... Oh, pues, hombre, dije, nada, con un cuerdito, una pluma. Ya, una cualquiera. Ya, pues, este, ahora, acá, ya. Yo no sabía el repertorio todavía. Yo sabía, en ese entonces, había unas 10 canciones del Invasor, otras 5 de los tigres. La más común. Cantaba puros de eso. Me gustaba mucho de los saxos, gustaban los... Pero, obvio, era norteño ahí, pues, totalmente. Entonces, empecé. ¿Todo saliendo la taberna, no? Sí, la taberna del 95. 95, 96. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuatro? Yo tenía 25 años ya. Pues, por otro tiempo, empecé a grande. Lo bueno, lo bueno de todo esto es que mi padre me fue a ver ahí. Fue un orgullo para mí porque yo le platicaba que me gustaba cantar. Y me escuchó ahí cantar. Cantaba de Vicente Fernández, acá, entre dos, por presumir a mi... O sea, y luego la taberna del laberinto que pegó mucho ahí. Entonces... ¿El Corpiño Colorado, güey? No, 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 la ojito que ponía. Ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve. O sea, así el tipo de laberinto, ¿no? Y los invasores, pues, eran mi mero mole. Y ya me pagaban a la vez, tipo, lo que me gusta, una emoción bien grande. Juan, en ese entonces, año del 95, disculpa que te interrumpa, ¿cuánto se pagaba por cantar así como principiante? ¿Cuánto te pagaban a la rola? Eso tú me la cobramos a 10 pesos. 10 pesos. La cancilla es peso. ¿Tú te llevabas, por ejemplo, en un día? Una noche. ¿Cuánto te llevabas en ese día? 200 pesos. Ok, era muy buen dinero. Era buen dinero. Antes comentaba que una vez que iría, o sea, vendí, o sea, ¿cuántas que 200 canciones? Porque junté 2 mil pesos. ¿200 canciones? Cantamos 200 canciones una vez más. Pero trabajamos, ese día fue el día del par, entramos de las 12 de mediodía. Me acuerdo que nos dijeron que fuéramos temprano. Y estaban todos los tacatacas adentro, un nervidero, todos tocando. Y nosotros ya metimos un micrófono y lo estuvimos corriendo, ¿no? Para empezar nosotros. Esa vez fue a la madre. Me tocaban 400 porque a mí me pagaban del puro Kiri, del pura canciones que yo vendía. ¿No te pagan por cantar? De sueldo, no. No va del Kiri. Ahí sacamos ellos y ellos agarraban el sueldo para ellos, los músicos, ¿no? A mí, pero 400 pesos era mucho. En ese entonces, a la madre. Era lo que ganaban en la semana cualquier morro de la maquiladora. O de Chambiano. Y ahí, me da cuenta que de ahí me brinqué los Campa. A la taberna era de Arturo Campa, un señor viejo nacido. De por ahí, de por ahí, de por ahí. Tenían, todos ellos, eran cuatro hermanos, tenían cantina cada uno. Entonces, cada mes, nosotros, ellos se llamaban, el grupo ese que entré se llamaban los guardiames del oeste. Era del Fernando, el huevero. El huevero. Era el que nos rentaba el equipo. El equipo, güey. Entonces, cada, para no enfadar a la gente, cada mes nos tornaban a un bar. Un mes nos quedaba aquí. De los hermanos. Sí, de ellos. Era la Guapalaina. Era la Palapa, la Guapalaina. Y era la taberna. Entonces, y éramos los vaqueros de Sonora, el grupo. Éramos nosotros. El grupo de los guardianes. Y era los venados, el Nuevo Ton, otros amigos ahí. Simón, el de Saxo Juan. Pero, qué curioso, fíjate. Cuando nos tocaba a nosotros ir a, a la Guapalaina. La mesera. Ay, vienen los guardianes. Teníamos éxito, pero con ellas, ¿no? Con los clientes también, ¿no? Pero, más es porque había, ahí había botana. Me acuerdo que nos hacían pescaditos especiales. Entonces, no te enfadabas, pues, un mes aquí, otro mes. Y duramos así como un año. Entonces, yo, yo ahí, en ese entonces, todavía no entraba a trabajar en el preescolar, en la escuela, en la SEC. Andaba en ventas. Y me reforzaba a un trabajo muy bueno. ¿Cómo las fías ahí, güey? Porque, ¿trabajas todos los días? No, aguanta que a las 3, ya, me iba a la casa, en la oficina. Ay, puta, me bañaba. Pero, a las natales sí entramos a las 3 o 4 de la tarde. Pero en la Guapalaina, ahí entramos hasta las 9, era de 9 a 2, era de noche. En las palapas sí era también de día, de 2 a 8, de 2 a 5. Pero ahí, por ejemplo, también chambeadas todos los días, era de jueves a domingo. Todos los días. Un día no me descansábamos, yo creo. Pero, ¿lo hacías porque aparte de que había billete? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? No, me gustaba y quería aprender más. Después fui agarrando un repertorio más sacano. Bueno, porque el Greña, el padre de Cáncer, Mauricio Vadilla. ¿Guitarrista? Sí, guitarrista. Trabajó con los Muecas, trabajó con Pancho Mendoza. ¿Grabó? ¿Grabó? Sí, pero... Bueno, el Yaki Tapia. Pero él se fue a grabar con el Pancho Mendoza, con el Bucadista de los Muecas una vez. Grabó la Ventanita Moral y todo eso. Pancho y la División del Norte. Y se fueron para México a grabar. O Guadalajara, no sé. Y entonces el vato sabía un chingo de los Muecas que me encantaban. Los Muecas, pero no me dejaban cantar porque ya traían el Rigo y él traían el repertorio. Y yo cantaba puras norpellones. Entonces, ¿qué onda? Me gustan estas rolas. Y después la fui agarrando y la fui agarrando y tal. Me fui metiendo. Pero hubo un tiempo en que como entré a Navisco. Navisco era una empresa de competencia de Gamesa. Que vendía la Oreo, que vendía la Chips Ahoy, la Rips. Era una chingonería. Pues me dieron ese trabajo y tal. Y los dejé. Me acuerdo que duré como un año sin música, fíjate. Porque ahí sí eras bien absorbente. Íbamos a Guadalajara y todo el rollo. Y tenía que hacer reportes hasta en la noche. Y una vez, ya que nos pidieron una bronca ahí que hicimos una presentación, una galleta. Me fui a Mushi por galletas en el Holiday Inn. Y vino gente donde quiera, ¿no? Las promotoras. Ya te imaginarás. Sí, maras. Entonces, Chévez y Mariachi por la presentación de las galletas y guaguá. Y esta que no, una borrachera. Y pues los jefes de ahí de Guadalajara estuvieron de baja mierda de permisor, güey. Pues a la mar. Ahí me fui otra vez con ellos, con mis amigos, con los músicos. Ah, pero qué mar. ¿Te voy a llamar alcalde o qué? Sí, qué onda. Obviamente usted va otra vez. Pero ellos aguitaban porque yo ya tenía un repertorio. Que ya no teníamos. Y eran canciones que yo cantaba y ellos no las cantaban. Entonces aguitaban. Ah, creo que mar. Te vas a ir. Te vas a ir otra vez. Me vas a dejar. No, me voy a caer. Ahora sí me voy a caer. Dale, que me caeré uno de las manos. Ahí fue donde ya me empecé a clavar con ellos. Que fue donde hiciste el click con el río. Sí, de Gereñas. Y el acordeón todavía estaba el Javier. Pero después ya metimos al Chabelo. Ahí va otra etapa, ¿no? ¿Y a qué años andamos ahorita? Ahorita ya andamos más o menos en 97. Entré en Abisco. Ya en 98. Y es cuando entré en 98 a la escuela. Entonces en la escuela. Ahí va la etapa. Ahí fue mi boom. Mi detonante. Porque salía a la una de la tarde. Tenía toda la tarde libre para la música. A la bestia. Entonces ya me ubiqué bien con el machine. Y aparte de... No, no se me lo había dicho. Que aparte de cantar, de gustarme la música. Yo dibujaba así a rótulos. Dibujaba esto. Todos los... En los kinder pinté como 50 murales. Personajes de espantiles. Yo también me decías que locales de espantiles para piñatos. Sí, a una señora le hacía... ¿A qué horas hacían sus trabajos? No, pues... Tenía los chamacos todavía tan morros. Tenía que chambear machine. Entonces ya en ese tiempo me ubiqué más en la música. Y ya me... Fue cuando me fui con... Cuando nos fuimos... Ah, era un bar que se llamaba El Refugio. Entonces yo pasaba por ahí. Y lo vi que lo abría. Era para el sur de la ciudad que se llama La Estrella del Sur ahora. Esa es la salida de Weimar. El Cusco. Eso fue... Vea, te voy a hablar en el año. Ya no vamos a adelantar más. Estamos en el 98, ¿no? El 97, el 98. Eso fue... Ya fue... A ver, ¿cómo quise el 2000? La chingada. Eso fue como el 2002, 2003. ¿Lo del Refugio? Lo del Refugio. ¿Por qué? Ah, ahí me salí otra vez yo. Ellos se me fueron al Piscodávit. Allá para San Pedro. Ya te quedabas bien lejos. Yo anduve con un electricista y confíjate todo. No, pero mi padre me decía, oye, mundo, tú haces de todo, cabrón. Me decía, mi padre, mi padre descansa por ahí, tú murió muy joven. Un accidente. No te vamos a hablar de eso también. De lo oscuro, lo de lo oscuro de la vida, ¿no? Hay colores bonitos, rosas y todo, pero hay colores oscuros muy feos. Vamos a hablar de eso. Entonces, yo pasaba por el bar ese y... Cabrón, había un bar aquí y era una refaccionada, ¿sabes qué era antes? Y le faltaba el rótulo. Y yo llegué con el encargado. Y dije, ¿qué onda? Le dije, ¿qué va a ser? No, pero el cantínico... Yo, yo pinto, le dije acá. Ah, Simón, ¿cuántas me cobras de volar? Porque todavía no empezando, pues. No, pues, antes, ¿sabes? Y le puse un pinche robot y policía para el refugio. Y yo ya quedaba, me dice, más camarada, duré como dos, tres días yendo, pues. Oiga, ¿y qué onda? ¿Cómo está la vola? Me dice, ¿y tú no me tengo música? No, pero yo tengo un grupo, le dije, yo me vendé acá, ¿no? Ya sabía que aquellos locos estaban valiendo madre ayer porque le daban cien pesos, yo creo. Bien lejos. Bien lejos y no había que ir, o sea, ellos mismos me contaron. Y sí, pero yo voy a trabajar con ellos. Le dije, o sea, está bueno, ¿y cuánto? Déjame hablar y le hablé. No, encantado. En ese entonces nos daban cien pesos, cientos y cincuenta diarios de sueldo, ¿no? Pero todo era adquirir, lo que vendía de nosotros, el sueldo era adquirir, de lo que vendía uno. O sea, el bar no te daba dinero. Sí, sí, te daba un sueldito, cien, ciento cincuenta. Tú tenías que comprarlo. Pero ¿cómo te ibas a comprar con ciento cincuenta diarios de cinco horas tocando? No, entonces tenías que vender. Y yo era el que me iba a las mesas. Ole, papi, más sociable. Igual ahorita en el cebo, Diego, cabrala, pinche caguama, por aquí, por aquí, no tengo que andar vendiendo, porque me cagué. Y ahí empezamos, fíjate, hicimos un año, un año, porque era un lugar clandestino, yo creo, algo así estaba, un lavabo de dinero, no sé qué era ahí. Madre. Pero, llenamos, que la señora tuvo que poner barritas a la orilla, sí, para que la gente parase, se pusiera chévere ahí, porque no sé, llenaban, machín, fíjate. No es por nada, mis compañeros no me van a dejar mentir, en el nivel setenta, que, más en Rigo, ¿no?, que he estado más tiempo, y el pelón. Difanio, que, donde quiera que hemos estado, nos ha ido bien, no sé, qué chingón, tocamos más feo que la chingón, pero tenemos un ángel, y eso es lo bueno. Tiene mucho que ver la... Están por la libertad, ¿cómo es? ¿Libertad? Sí, está. Pues, un... Enfrente a la asesinera. Enfrente a la asesinera, ahí... Estaba la expenda, ¿eh? Estaba de carros, todo, y yo vivía ahí, pues, a un ladito, ¿no?, bien pelado, fue el bar más cerquita. O sea, pues, un año duramos ahí, y hubo un tiempo en que la pedía en la escuela a la señora, y le cerraron, ¿no? ¿No hay cosas? Le cerraron, y un domingo, fue el último día, y a la mar, y la señora, no, pues, ¿a qué? Vamos a Tuchimilgo, no importa. Nos dio en ese entonces como quinientos pesos, me acuerdo, más o menos. Y nos llevó a Tuchimilgo a cenar y todo, y se acabó el refugio. Y ahí, hice otra pausa, mientras, porque yo... Para acomodarse. Al cabo, sí, buscaba otra, y a ellos los dejaba yo, que ver dónde... Entonces, se fueron al Realito, ¿no?, ¿puedo decir, no? Sí, sí, sí. Realito está acá para la ley 57. La ley 57, ahí por la... Simón Blei y Lázaro Carlos. Entonces, ya estaban ahí, tenían unos tres meses, y ya me hablaron, oye, uno, el... Y ellos ya estaban queriendo cantar, yo no podía durar un pinche mes sin cantar, acá, con micrófono, no, cantaban en la casa, pero... Ahí... ¿Te activizaban? Ahí, no, 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 querían que me aplaudieran. Oye, y como le hacía a mi papá, yo, no, decía yo, quisiera un día cantar y que me aplaudieran. Ya lo logré, la chingada, digo, ahora me hace un machín. No, y en esos bares también hicimos buena... Nos fuimos al realito, fue el 2003, ya, ¿no? Estoy hablando, duramos hasta el 2006 años ahí. No, no me deja mentir, rigolete, rigolete, muy buena cola. Más o menos. De ahí, nos enojamos con el vato porque le llenamos el lugar, güey, le decimos, ah, ya tocamos, queridos, acá. El Chabelo del acordeón, saludazos para el Chabelo también ahí, no quiera que esté loco. ¿Qué anda? Una risa, Chabelo. No quiere catapíxel, ¿no? No. Es otro Chabelo. Ah, ah, ah. Porque ese ya se nos fue también. No, ah, sí, 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 el de la catapíxel. El de la catapíxel. ¿Cómo era el demás? El domingo, a las seis de la mañana despertado y ya está el pinche Chabelo. ¡Catapíxel! ¡Catapíxel! Entonces, el realito... Entonces, ayun. El realito, yo he escuchado, bueno, hace unos cinco años, que estuvo igual de pegado que el club regó, ¿no? O sea, a lo mejor estos bachos lo levantaron. Nosotros hicimos también ahí. Hicieron punto. Y más que teníamos un problema con el dueño. ¿No pagaban? No, 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 sí. No, sí paga, pero se ponía medio loco. Entonces, queríamos que le hicieramos un rollo. O sea, era... Sí, era un rollo. Era del... Sí, entonces, metió otro grupo que le... Sí, era el rollo. ¿Sabes cómo se llamaba el grupo? Los güeros vagos. Pues eran bien locos. Les valía. Entonces, un día llegamos. Tenemos doble horario ahí. Ya está, dos carros así. De dos de la tarde a dos de la mañana. Imagínate, de doce horas. Todavía yo... Y era de puro martes descansábamos. El lunes había un gentío. Miércoles, o sea, yo chameando en la escuela. Pues llegaba a las dos, tres de la mañana. Y a las cinco, seis. Y yo estaba diciendo, ay, voy. O sea, la bestia. Era bueno, buena carrilla. Entonces, ya nos metió ese grupo. Y ya, cabrón. Ya no nos sentimos nosotros que éramos los buenos, ¿no? Entonces, tocaban ellos en el día. Y nosotros ya entramos. Ya me gustó por... A mí por el descanso, ¿no? A las seis horas de descanso. Entonces, entramos a las ocho, ¿no? Hasta el cierre. Y... Y ahí a la mar. Y ahí empezamos a... A meter otro tipo de rolas. Porque como ellos... El güero va, güey. Eran puros norteños. Eso sí. Puros norteños. Machine. Nosotros nosotros tocábamos los tríes. Tocábamos rock desde los ars. En la cana. Baladas. Y ya empezamos haciendo más de eso. Y este amigo, el dueño del realito, compró la rocola, güey. Entonces, era... Pues ahí se fue. El ego de él, no. Nos paraba, güey, de tocar para que... Eh, que toquen la rocola. Se sumaba nomás así de la cocina. Eh, párale ya. Y tenía un chingo de canciones pagadas ya. Ah, pues lo quieres. Y no, pues... Ay, qué madre. Entonces, no nos empezó a gustar eso. Y ya. Y nos renunciamos. No saqué. Se acabó. Se acabó. Y nos fuimos. Está peleado. Y nos dio una feriecita ahí. Y ahora, ¿para dónde dijimos? Y me acordé del refugio. Porque lo he vuelto a abrir. Pero con otra administración. Y el amigo yo lo conocía de un maestro. Nos vamos para allá. Vamos. Era un diciembre, güey. Y que cuando hay más llamas. Estaba bien muerto el refugio ya. Pues ya era el dos mil... Que el dos mil nove. Por vaya. La madre. Duramos muchos años ahí en el realito. Entonces, de ahí, no. No duramos ni tres, cuatro meses. Y ya le dijimos. Gracias, maestro. Le dijimos. No, no. Nos vinimos al Capri. Al Capri Bar. Que se me han salido... No me acuerdo si... El alto voltaje. El alto voltaje tiene como 20 años. Pero no estaban ellos. No sé qué pasó. No estaba libre. Y nos lo ofrecimos, fíjate. Sin mentirte. Nos lo ofrecimos sin sueldo, güey. Así. Con el puro Kiri. ¿Qué onda Raúl? Raúl se llama al vato. Pues ahí está. Oye, se llaman. Traje con el equipito. Ahí vamos con el equipo del huevero. Le damos 200 pesos a la semana. Me valíamos con todo el equipo. Pero llegaba. Era un pinche cerebro. Sí. Bien malhumorado. Parecía un pelicón. Para descansar, maestro. Sí. Nos cobraba ahí. Y era un cerebro 600 nomás. Y el combo del bajo y de la guitarra. Y era para la voz. El cerebro. Y el penteclar. La cuello. Y ya. Pues empezamos. Nos empezó. Y viene en el capri. Fíjate que loco. Personalmente. Y me ocurrió. Ahí vivimos. El papá del río. Tocando en el capri. Sí. Por ejemplo. Tú que viste levantar. Bar tras bar. Tú veías a gente que tenías en el realito. Que se iba al capri. Ándale. Si nos seguían. O sea, nos seguían. Sí. Eso iba también. Nos seguían. Nos preguntaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué guato. Vamos. Y. Mita madre. Y entonces. De bar en bar. Nos fue. Nos fue pasando eso. Sí. Y la publicidad. ¿Era de boca en boca? ¿O tú tirabas? ¿Sabes qué? Nosotros. No. De boca en boca. Lo mismo. Otro cliente. Le decía. Oye. ¿A qué vato? Ya está. No había tantas redes. Porque todos. En realidad. No había. 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 ¿Qué vato? Preguntaban. En realidad. No tenían. No identificado. Y ahí. Allá estaban. Sí. Allá estaban. En el capri. Órale. le dije, ya la madre, pues ya nos empezó a pagar sueldo, no, no, primeramente nos empezó a pagar el equipo la renta, unos 200 pesos y luego ya nos daba 100 a cada uno, 250 fue encantado, pero eran todos los días adentramos las 3, yo me acuerdo que yo salía a la 1, 1 y media de trabajo de la escuela me iba a la casa nomás, comía y me bañaba así, infierno y en el carro siempre es ahora que estamos aquí en el club, ya no, que me robaron el carro en el 2013 ya no trago carro pero era diario también ahí en esa época era un día nomás de descanso, un martes el martes es el día que lo agarramos porque los lunes era como un sábado había movimientos en los trabajos así, en maquiladoras te dan los lunes de descanso los albañiles, nos tocaba eso bueno de ahí, del Capri pues también nos enamoramos y había un cliente que se llamaba o se llama pero me dijeron que de haber fallecido un maestro era cliente de ahí le dieron una lana se jubiló y abrió Las Vegas Bar que nos dijo bueno, vaya yo lo voy a pagar pues nos convenció porque nosotros aquí cerca el vato del realismo nos hablaba todavía vengan pero nosotros pura magia porque nos la jubó nosotros fuimos lo que le levantamos nos fuimos allá a las Vegas Bar y también iba gente cabrón las mismas doñonas que iban para allá también no seguían para allá y jalaban gente y ahí había un templetito ahí pasa entonces ya tocaba mucho rock todo el chabelo ya ya no tocaba tanto la rodión pone que en la noche en las 5 horas tocaba unas 10 canciones norteñas y lo demás era rock tocábamos la cadena de la ampana y todo eso rodión y más de popotito y tocan español tocan español entonces ya cuando terminamos qué onda cuánto y teníamos parte igual y le pagamos lo mismo todo el chabelo qué onda nada más toca 10 rollas si pues estamos ya bien lejos qué onda cambiamos o qué onda entonces buscamos el otro barrio se llama Bar La Yarda Periférico y yo le voy a hablar y me fui a hablar con José ahí qué onda se la levantamos al chabelo pues le dijimos vamos a la chamera allá tú quédate aquí con esta plaza tú jala tu gente y nos fuimos con una pura guitarra y batería y el greñas con sus pinches efectos con sus aparatos ah puros ángeles negros empezamos a levantar el pinche La Yarda también y duramos un año y de ahí nos fuimos a la verás nada lo que me olvidaba en el Bar La Yarda estaban las meseras del realito entonces las meseras del realito pues jalaron a todos los clientes nosotros y por eso se empezó a llenar bien machín y ahí duramos como un año fácil duramos un año ahí y y fue y eso ya fíjate ya era el 2013 fíjate como avanzando todo ya nomás nos faltan 10 años chingada madre 2003 entonces un pinche jueves porque el barco se pisteaba no sé qué onda de la Yarda sí no compraba cerveza y a veces no 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 me voy a abrir ahora y era un jueves era el 22 de noviembre y me invitó un maestro me dijo oye vamos al club yo ya había ido al club tú también me dijiste que ya había sido y yo había un domingo que no estaba en la plaza que no trabajé ese día me fui para allá quería escuchar el alcatrano hasta atrás se ponía ahí se charrió tantito y me acuerdo que fui sí andaba el sushi pobrecito que para descanse con un cuaderno haciendo una rifa porque no había nada el club no era nada el club no era nada no era nada el club no era nada el club no era nada te voy a decir cuando se llenaba el club gracias en la fiesta del pitik exactamente porque metían otros grupos no, estaban ellos yo me tocó cuando estaban ellos se llenaba pero era más el morbo de ver a la raza que entraba a la raza que vaya a bailar porque tocaba pura música me acuerdo de los abs sí sí no, es que ahí era oldie desde 2010 o 2011 me tocó entrar al club ayer era totalmente oldie porque inclusive yo cuando fui me presenté para decirle al encargado al Kiki López saludazo para él también y a todos los empleados del club ¡Bregón del Cebo! voy a decir con los Kiki oye pues tengo un grupo le dije acá ¿qué onda? ¿qué onda? con el Kiki López pero ya no lo volvió a ver en el club pero el morro por ejemplo ya no trabajó el morro como le dieron un dinerito ahí al otro lado pero nunca quiso donde la guitarra me compró el Kiki López un Kiki S.G. S.G. en la Kiki se quedó además se quedó el Neto Pablo Neto Pablo del Indio del Indio y bueno pero no te interrumpo más no, no y luego ya le dieron Halle no y luego ya nos puso a prueba entonces ya me dije porque ahí era por oldie entonces vamos con el regreña toca Popotecho toca Ravson toca Freddy pues empezamos con eso y ¿qué onda? y la gente sí le gustó y ¿qué onda? ¿venimos mañana? sí iban a mañana sábado y trajo y luego ya domingo y ¿qué onda? que nos vemos sí, viernes antes de la feira viernes sí ah, de eso iba a hablar que para empezar nos dio 200 cada uno y era algo en ese entonces en 2013 oh, qué madre éramos 400 800 bolos diarios pero más el Kiki el Kiki ¿de dónde sacamos? y el club ha sido tan noble que siempre nos da aparte del sueldo nos da y ya me da cuenta que así fue y empezamos a meter pero había trabajado de viernes a domingo en MC de viernes a domingo eran tres días y ya me da cuenta que el Greña se aventaba en el cilindito y lo toda la melodía se aventaba con guitarra y la gente ni cuenta las cumbias y machine lo que sí no se aventaba de la pache casi no porque entonces era más batallosa pues ya duramos con el 2013 en ocho meses ya estaba lleno nosotros tocábamos una parte de abajo así nos tocó la fiesta del tití me acuerdo necesitamos algo yo cuando iba estaban en el piso tocaban así ¿sabes dónde tocaban? cuando siempre nos parábamos sobre el grupo en esa parte ahí tocaban para allá yo hice una lona acá le puse el nombre ah debo decirte que en el realito nos llamamos nos llamamos calibre musical yo le puse hice una lona donde estábamos así atrás todos caricaturas nosotros yo me autor dibujé ahí y a todo igualito acá y estaba el chalino porque el riego se salió en ese entonces se fue con un cuñado a una farmacia y entonces cuando entró el riego nomás le quité la cabeza al chalino y le puse el riego porque usaban botitas así igualito ¿por qué no le tomas fotos? no, la lona la caricatura y luego tenían la otra que decía calibre musical y tal yo fui el primero yo fui el primero y neta es la verdad yo le puse calibre me gustó calibre musical y luego salió a los dos al año calibre 50 y pegando acá y con pues ya se oía medio mal y ya cuando entré al club entramos al club le cambié y aquí se lleva el nombre yo le puse nivel 70 yo por la música de los 70 o sea porque tocábamos mucho abso mucho muecas así nivel 70 nivel 70 pero con doble B y con con V y en la primera manta nos pusieron con doble con una B y con doble E y las camisetas dicen con doble B pues no y no y empezamos y pues la fregada ahorita son ocho nueve años de un lleno total vamos a hacer algo ahora en la primera década del nivel 70 en el sebo hay que ir oye neta ya todos invitados vamos a regalar toda la música por favor de Dios y nada que andar vendiendo si ya no queremos que no vendes queremos regalar todo pero como que que cobren no que cobren cover nomás para tener un control de un control de un filtro es una propuesta que tú traes pues quisiera pero pero no nunca se ha hecho fíjate y fíjense cobrar 50 pesos puede entrar ahí se te hace caro pues no por ir a bailar y voy a divertirse y ver mi toqueando ahí cobran más caro ojalá se lograra o se lograra la gente es que siento bueno siento yo siento que por ejemplo si tú le pones cover a un lugar como ese ándale es lo que me dicen no es yo creo que no es ni siquiera por la feria sino que tú le pones a un cover un lugar como ese la gente va a decir ah cabrón qué pedo o va a haber una van a pensar que va a haber va a haber un cambio o aparte también para ellos como ellos tienen que dar mejor servicio algo más mejor servicio de limpieza de baño con todo respeto los baños la neta cuánta gente cuánta lana no entra sí se ha hablado de eso y ya me he arreglado fíjate pero como son mira ese edificio y va gente de Intuchina también el edificio este tiene alternaje ya lo han arreglado pero el edificio si tiene más de 100 años es como de 1910 1912 imagínate las paredes o sea hasta Pancho Villa anduvo ahí Pancho Villa y con dos viejas a la orilla imagínate oye y resulta que no ahora vamos a hablar también de los espíritus de las almas son un lugar como te digo mágico místico así porque había una muchacha que iba ahí que vidente o como se dice vidente o vidente que ven cuando se murieron los muchachos de Alcatraz que se murieron ellos y que entramos nosotros muchachos ustedes vienen para acá aquí yo veo esto que dice que había muchas si acá nos hizo unos amuletos nos hizo unos amuletos nos dio protección nos puso los arcángeles acá y todo el rollo de estas rojas y todo un saludazo ahí para la señora Maricar no creo pero no hago creer o sea yo por ejemplo verás que loco yo tengo toda mi vida el primer calcetín que me pongo es el izquierdo el primer zapato que me pongo es el mieloquito y también es el izquierdo y siempre duermo para este lado y siempre me levanto para este lado y quiero así dormido y no sé no sé por qué y es que la gente dice te tienes que levantar la derecha no no Dios tú ves por este lado y yo me levanto donde esté más cerca que loco pero por ejemplo volviendo al tema lo místico usted les ha tocado ver cosas no 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 sino que nos han pasado cosas así que nunca nos habían pasado 25 años en otros bares en tantas cosas y así ahí en el club con mi me robaron el carro ella se enfermó del diabetes y la emoción y luego el chemito se nos enfermó ahí el tecladista y murió también y luego el Jaime también murió y así cosas al riego se le murió la señora ahí ahí estando en el club y al año o sea ahí nos pasó todo y todas las cosas que han pasado extrañas ahí pero yo lo veo como cosas buenas porque económicamente no ha ido muy bien más que en todas partes gracias a Dios y pensamos dar todo todo yo los he visto dar todo porque es lidiar con gente alcohólica gente borracha este de cantar la misma rola a lo mejor tres, cuatro veces y no es fácil pues músicos otra vez la chona por ejemplo chinga la chona la pierden tres veces la 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 no se va todas me toqué una vez que tocaron arroz un camarón cuando andaba como diez veces yo puta madre lo tenía que bailar pero wey igual te las están pagando tienes que tocar oye espérate y piensan piensan unos oye cambien de mod tocan lo mismo como te explico cabrón que estamos tocando porque nos están pagando o sea y he tenido problemas porque hay gente que le gusta la música romántica de los buquis y hay gente pidiendo cumbiones cumbia y lo veía tanto que gritaba ey ven para acá ¿quieres cumbia? págala págala la están pagando que es que estamos tocando porque nosotros queremos cantar esas canciones y esa es que la gente te da coraje porque y eso y te echan la cura la música y luego van otras van otras muchachas ahí bien elegantes porque sabes que la gente que iba de la bar Hidalgo era pura de carche acá la morra no voy acá pero nomás se visten y iban y sacaban cura la etiqueta o es copes con el pelo yo con el gato y la verdad que iban a sacar cura la que ahora se la llevan fíjate que yo he visto gente ahí de la alta cumbia no voy a decir nombres pero gente que es dueña de medio hermosillo que llaman a la madre yo no me puedo creer algo que tiene muy curioso el club Obregón es la diversidad de sus clientes tú te puedes encontrar al más fresa del mundo bueno de hermosillo por lo menos y al un güey que anda en la calle mezclado con eso bailando bailando juntos pero sabes que lo que también creo que comentó Mundo me comentó que el cover sería para también a lo mejor un filtro un filtro que no entra cualquier persona que dice que mucha gente entra toma un espacio pero ni consume para estar viendo ahí se toman los vasitos que van de grande ándale ándale si sirviera eso y es un lugar de baile ya no es una cantina como antes porque decían ah parece una chévere y jugaba dominó no no ahora porque temprano si había jugadores cuando yo empezaba los quitaban el dominó y ya empezamos con la música y la primer canción si es cumbia porque a veces que la tengo pagada la bailan la primer canción nos están esperando como loco gracias un saludo a todos los clientes y amigos deseo saludazos para ellos el mundo me compartió un video donde estaba lloviendo y me hace mucho y creo que lo subí y estaba bailando la gente lloviendo que está abierto el Club Obregón no tiene si hay una parte de contexto pero la zona de baile esta es lo que le gusta fíjate el aire libre auto el club auto pero nos han tocado llovidas pero bien machín fuerte que hay un tubo de desagüe pero sale un chorón así y la gente se baña y andaba un pinche loco un señor trajeado como un licenciado se tiraba de panza casi iba a rebalar y cuela como nos reíamos y cuela y los músicos diciendo cuando se ve la gente a su casa no como decía el saúl se van a su casa no pero y luego y luego ahí nosotros pues está lloviendo un tormentón y no nos afecta porque tenemos bien tapado ahí todo hermético y no se moja nada y la gente aunque me parece que estaba inundado se tapaba tanto así de agua pero en las orillas allá no podían las canciones y por la ventanita así yo yo iba apuntando las canciones mira el pinche criador este hasta lloviendo levantando ¿cuál es la rola que tú crees que es la que más baila la gente la hueva ahorita de cumbia sí de la pache casi toda pero sí la que piden mucho es la hueva de la hueva de la hueva no se va el agua clara el camarón el manisero es así siempre también la bamba ¿cuál es la canción que más te aflojera cantar? ¿qué dices? que me cansa no, ¿qué dices tú? ya no me la vuelven a pedir la neta porque estoy hasta la madre la chingada no, sí, sí, sí hay varias hay varias por ejemplo hay otra que se llama la chuchi está muy rápida y es cortita lo bueno pero todas las canciones les vas hallando sabor hay una que piden mucho el corazón no se engaia esa talpita y a veces cuando me la piden sí y me piden me piden tono original y la piden hasta tres veces tú quieres que yo te abra mi corazón y así y cuando subes ya ves que a tres veces la madre y yo el tequilita y ahí ya le digo ya, uh, tu tequilita me llevaban una vez se me fue el rollo de decir yo gente no, porque en tiempo yo no tomo chevelada, ¿no? si me mandan una que bueno me mandan me mandan una bretada y me mandan una vez me llevaron de estrés de diferentes y que era diciembre me puse bien rápido desde ahí por Dios santo que ya no he vuelto a tomar igual me queda me queda el cerquito del templete y así y me decían la gente me parece que te vas a sacar oh, wey y hay una que toca hay una gordita que toma que toca ahí y subo y ya me oí y me di no, oh dije y lo vuelvo a hacer pura madre y lo prometo ¿quién es para buscar el tiktok? no, no recuerdo cómo se llama pero ahí anda a diario fíjate que el tito te claviste una vez me contó wey yo tengo que llegar temprano hacia el club por por el estacionamiento ah, también entonces dice desde que llegaba empezado ya cuando empezaste a tocar andaba y lo que te da debilón o sea te ponía de volar una pinche cabajama a esa hora a las 6 de la tarde yo como le decía si puedes tomar y a las 10 ya mochale porque él siempre ha traído el carro por el teclado pues te ha dado dos teclados entonces tiene que hacerlo trasladando le hace difícil el número el camión el pelón si se viene en camión oye Luis también con la pinche guitarra porque los domingos se llevan la guitarra y el bajo porque ensayan digo ensayan en su casa o sea nuestros instrumentos se llevan si quieren no contestar no no se lo llevan a su casa si nuestros instrumentos se lo llevan lo que queda por la moción el equipo es del huevero todavía no no nos lo compraron ahí hace como unos 6 años pero ayer me habló Fabián un saludo para Fabián el dueño ahí del bar también igual que doña Elvia y me van a poner un equipo nuevo vamos hay que ir estrenando si hay que ir a bailar y le dije felicidades nosotros le pedíamos un amplificador un power nada más porque está fallando ese es muy chico de mil tenemos unos dos mil y salía vamos 14 mil algo así pero él se aventó para lo grande y que vamos a cambiar todo vamos bocinas lineales acá amplificadas ingeniero de sonido y con solo 18 canales y machine y todo con tonalidad o sea va a ir un ingeniero según mañana ahora estamos a 26 mañana 26 mañana 26 bueno entonces mañana va a ir un ingeniero y nosotros lo vamos a ir más temprano porque me va a explicar el vato como una reguladora no se matan solitos la verdad que los van así y según va a ser así y cada 15 días va a estar yendo el ingeniero a darnos cápter de cómo tiene falla ojalá ya ya el equipo ya está comprado ya ya está instalarlo lo que me llama cuando te toque ir vas a a ver si no me caen las paredes deja tú lo que me me llama nada la atención es que ahora en tiempo de lluvia aquí en es más real pero fíjate ya me dieron ahí no van a estar aquí no van a estar tan expuestas lo que sí lo vamos a como dice el Luis Martín José Luis se van a sacar de onda ustedes como cantantes porque yo canto el pelón no que estamos impuestos a pinches sonidos de los 70 o 80 del huevero y ahora que esto va a ser digitalizado chau son pinches sonidos no tenemos y nos van a poner pues van a poner entonces aquí te vas a escuchar en alta definición ahora y era hora y entonces le dije no gracias y yo me dice no gracias a usted Fabián está consciente de que la verdad nosotros nosotros hicimos el club la verdad el club no era nada el CEO nosotros empezamos en el 2013 y para el 2014 ya era un lleno total y todavía y hasta la fecha y estamos haciendo y le hacen están remodelando a diario ahorita que llegué le han tomado un piso y todo acá le están dando mantenimiento porque la gente merita pero le gusta la gente es logístico hay inclusión hay un trabajo mesero lo digo por él o sea lo digo ah no sí sí no de cantinero hay chamba y viene de cantinero hay inclusión hay inclusión pues hay un tercer baño imagínense ándale 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 no cualquier lugar ese es de los colores del arco iris entra gente de todo ahí que se vienen de la mansión payasa de todo de todo oye oye nada más que las portitas necesitan hacerle más grande porque miren como dos metros esa gente con la peluca acá oye ahí está y luego también va mucha gente famosa ahí sí a esos bares mi amigo Francisco Berú ahí presente casi gente que va mucho la chamaca la chamaca un influencer de acá ándale con nosotros también creo que le gusta va no muy seguido pero va recurrentemente fíjate yo voy recurrentemente cuando puedo y lo va el señor este el maestro Tadei que es el de sí de la uni pero ahorita está con la morena del helado estatal de todo y sigue yendo como cualquier y le gusta mucho los asos y canta el barbazo y canta no le encanta corran rumores dice corran no hombre no me gusta cantar no macho si no quien las canta y dórale y luego si se acuerda de ti se le digo pues no sé bus si se va a acordar bussani bussani no hay apellos así mi estimado muy amigo muy amigo en estos talleres y tiene un chorro de plática de lo que sea de lo que sea hay que ir ya le tocamos a su casa una vez para acá para el Morelos oye el Fernando si se le puede sobornar con una lana para que te dejen oye ya hay gente en la puerta hay cola sin cola para entrar como es posible yo digo cuando no yo por ejemplo como cliente como hace cola para entrar como te iba a decir pero no la gente hay 20 30 gente haciendo cola esperando ya me tocó esperando de las 9 en adelante 10 ya hay fila y no hacen eventos privados ustedes ya nomás se dedican al club pues es que a veces hacemos pero ahí mismo en el club es interesante está suave está suave la propuesta la propuesta y aparte lo que se agorra uno como tú como contratante como me contratas a mí como grupo y yo te doy opción pues no donde adquieres porque te cobro aquí tanto y aquí te rebajo hasta el 40 30% o sea de 12 mil te puedo dar 7 8 aquí pero en el club claro en el club no pues ya tenemos el equipo pero lo bueno que nos va bien a nosotros y le va bien a ellos como cantina al CEO porque los miércoles siempre tiene que ser martes o miércoles porque el lunes no abre el CEO y ustedes tocan de jueves a domingo y nosotros tocan de jueves a domingo y no podemos y si se hace el evento en ese día miércoles solo es para la persona que lo contrata o sea y su gente la condición es que puede entrar cualquiera se le dice a ellos a ustedes a ustedes se les resguarda y aquí pueden poner sus mesas a adornar y traer sus botanas y todo la condición es que consuman aquí ok sus invitados van a comprar un cheve ahí en el club esa es la condición y nosotros encantados tocamos las 5 tandas que son y vamos porque vamos y a gusto así está curado porque muchas veces si lo pones si lo pones en un privado así pues no es el mismo ambiente no viene gente de fuera que viene a poner y que normalmente no está abierto esos días no y lo que lo que quiere el encargado que yo invite más gente lo que le interesa es que entre gente y al invitado no el invitado quisiera estar para él solo pero no a él le ponemos una área y de acá van a entrar toda la gente que quiera pero es interesante porque cuando van ellos así al baile un sábado un viernes es tanta la gente que se sienten inseguros entonces tocarles a ellos solo para ellos el grupo nivel 70 para ellos le hago la lista de 10, 15 canciones cada tanda o sea se sienten esa gente bien y los pan entregazos cantados yo estuve a punto de contratarlos en enero y no se hizo no se hizo porque yo estaba esperando unos resultados de mi madre el saludo de la madre y lo cancelé pero ya había hablado con el rigo y si me había dicho en enero era lunes o martes y dije chingado no se hizo y sabes que ya tenemos el solín de yo le hice el solín por la parte le dije güey aparte de meter fecha que va a haber esto va ah no su mamá me fue ya lo conoce y todo y ya nos pone el micrófono que llevamos y suena bien por el solín hace sonar bien a todos a nosotros no es cierto salud Humberto del solín ahí dice solín deja tocar gira gira te amo gusto gusto culposo mundo alguna canción que tengas a lo mejor para ti sería un gusto culposo o que tú nos digas un gusto culposo de música nueva música reciente música que tú no cantes que 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 pero que me gustaría o cantar o que la gente piense que tú no escucharías pues sí pues ahí ahí van y me piden música de Bad Bunny me piden de horas pero alguna que te guste a ti de esas que me gustaría cantarla o que o sea te la piden a ti o que tú de repente andas en el carro ah mira esta rolita del Bad Bunny y le subes porque te hayas atrapado o no es Bad Bunny de otro género sí de otro género no sé la verdad la frega yo soy más soldi de las fregadas o sea lo que es banda que me éxito me gusta nada que otra que sea pero no 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 este menos que que mi mojo toda esa bola de locos que hacen una pinche gritona y el Pancho Barracito no no me gusta neta mi hijo saludos a mi hijo Daniel ahí se sabe no sé de dónde chingo las oye pero se la sabe y a veces se ponen a tocar con sus amigos y enseguida toca y toca guitarra también y se ponen ahí estoy tomando ahí con ellos pero me ponen a cantar esas canciones chingo te la aprendiste no me llamó la atención a mi la chingada debe de tener nuestro trajado apache en lo que es lo tropical lo cubierto apache la brisa y todo ya no nos hacía el grupero los buquín primavera los frey los saps los muecas los ángeles de grupo gronco también grabé unas canciones de grupo gronco canciones así que me han gustado cantar que siempre me presentaba yo a cantar a capela hay una canción que de los muecas amor sincero la canción y sabes que la hemos tocado pero no la gente como que no es muy como como que ironía por ejemplo como con cartitas no es tan acá pero es bonita es bonita la canción Mundo alguna canción que siempre has querido cantar ya sea en el club regón o en alguna parte que tú alguna canción que te guste mucho pero que no puedas cantarla ya sea por el género o por donde tú tocas normalmente o no la piden o porque no la piden o porque tú piensas que no le va a gustar a la gente sí sí hay algunas así que por ejemplo hay norteñas canciones norteñas me gustaba mucho norteñas hablando no ahorita te puedo decir una grupera de los muecas por ejemplo pero no sé si la hayas escuchado tú la canto o como porque si hay algunas convertirte en palabras no por ejemplo amor sincero hay una que se llama de los invasores me acuerdo que nunca la he cantado pero me gustaba mucho se me acobarde el corazón fue muy bonita el 94 cuando entró Isaias Lucero hablando de invasores de ahí sí el chaval ese ahí fue cuando yo me empecé a gustar más porque se me me figuraba la voz yo le hacía un parecido y ahí empecé había una canción esta noche tú vendrás porque me quieres todavía pero la toqué fue la primera que toqué batería y canté con Panchito Panchito León el famoso Panchito León de toda la vida norteño y me pusieron en la batería y la toqué y a la madre era todavía que no sabía yo ni qué onda empezaba apenas el 94 95 cuando empezaba cabrón fíjate yo trabajaba en Navisco y aparte sortíamos charola de Gerber en las tiendas eso no lo practiqué fíjate en un sitio y había un bar que se llamaba el Potro Bar eso fue en el 94 95 y yo trabajaba de promotor todavía y en el Potro Bar trabajaba el Desierto Norte que se llamaban Los Cimarrones y el Chapito el que cantaba era baterista el Chapito el Chapo que cantó con el que grabó la canción con el Desierto Norte estaba Mario y yo llegaba con dos charolas de Gerber y bajaba acá todo el carro para regalarles porque me dejaron a cantar y lo decía todo el Potro me quedaba ya cerquita de la casa y estaba ahí y aparte a don se llamaba no se llama Vive todavía el dueño le hacía los carteles porque presentaba muchas cantantes venía mucha gente de Sinaloa y ahí se presentaban y le hacía las cartoninas naranjadas le ponía y le pintaba un Potro y era el dibujante y aparte cantaba me gustaba y pues me ganaba dos tres caguamos pues me iba medio suavezón cruzaba un taz de acá y iba con el maletín de promotor todavía corriendo con la chica ¿dónde estaba el Potrobar? estaba sí donde está el puente ahora había una curroja ahí en la pura esquina que ahora es el San Sebastián ahí pegó el Sebastián estaba un galerón era un galerón así como si fuera una bodega bien grande pero me llenaba era un puta había de todo y te salías y yo me iba a la casa yo vivo del Ecológico a la derecha cruzaba todo el monte pero bien contento porque ya había cantado otra canción y me iban a aplaudir todavía no me pagaban ya cuando entré en la taberna fue cuando ya me empezaron a pagar y sin guervas sin guervas a la Pau me hizo un saludo a la Pau es la que le tocó ella nació en 94 que le daba que le daba que le daba salió una bien grandota le daba licuado de Gerber sería lacteado puro Gerber salió bien grandota y el chamaco que tiene es mi Paú mi nieto ahí saludado ¿cuántos nietos tiene el mundo? mi nieto cinco seis seis con la niña más grande con la Esmeralda ¿y qué edad tiene el nieto más grande? más grande tiene 12 yo creo 12 13 porque ya es el mayor más grande que tiene más grande que tú sí en el de Eduardo y ya tiene tres hijos el Daniel tiene dos y la Pau tiene uno por ejemplo y ahí de tus nietos de tus hijos nadie bueno me dijiste que uno Daniel sí ya toca todo pero pero no le pagan no se dedica a eso y de tus nietos a nadie la niña esta Esmeralda cantaba decía tiktok mi hija la metió también bonito más que nunca cuando vi al programa eso de de la voz México si yo la quería meter verás ojalá el Gota manda videos pero chequilla o tenía seis siete años ahorita tiene doce creo la otra niña la Danisa como su papá toca la guitarra la hija de Daniel se canta pero no 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 se meta lleno pero no yo vengo de familia también mi tío de parte no con mi primo Saúl tengo un primo que es ese es un vuelo alto no sé si lo conozco Jesús León el tenor es el está en Austria o en Viena no pues no lo voy a conocer está vetado no no está vetado pero él fue fue del grupo Garage cuando estaba en Televisa tú pones el grupo Garage cuando estaba el Oscar Centeno era el reprendante de ellos para morritos eran como los virus acá tenían dieciocho años y estaban la rola de las arroces pero se puso a estudiar en la uni el maestro Jesús León estudió Ganto y se hizo tenor chingón te está ganando allá está tiene 15 años se fue a Boston becado y ahí nos mandaron para allá para Viena y trabajan todos habla cuatro idiomas ese güey es otro rollo mi primo Jesús León saludos y tu primo el buen Saúl el Saúl músico sí también de toda la vida porque nos juntamos de chamacos y con la grabadora sabes la grabadora que anda el lomo con las pilas y tal y lo más pesado no di puple Judas Prisa si no es rockero Saúl no más rockero un glamaz se fue a ver a Aaron Maiden ahora y hasta que yo lo perdía de de perdida pista porque yo no me considero músico me considero porque vivo la música y me canto es intérprete sé de sé de de ritmo más no sé de notas no porque tuve guitarra me quise aprender guitarra pero no se me dio a ver tú le chiflas saltito que no como va la melodía sí yo de tiempo me pude se afinar un poco pero no me salgo un tiempo pero le chiflo la melodía la chifla para que sepa vista eso porque uno que sabe un poquito de eso dice la madre volviendo al tema lo curioso y lo triste de esto es que te ha tocado ver perder compañeros del Greña cómo fue ese lapso y por qué decidieron después integrar bueno ya sé por qué decidieron pero integraron a Saúl estuvo Jaime y aparte cuando se salió cuando estuvo enfermo Greña después de cáncer metimos al Chemito fíjate todos esos cambios fueron positivos cuando se salió el Greña se enfermó ¿no? sí fue el primer rapaz pero sí duró seis siete meses recuperando porque esa vereda no le cerraba metimos al Chemito en Selmo Martínez pero ya andaba bien y empezó con un teclado y fue cuando empezamos a meter de la pache un chumbia de la pache y luego de la brisa oiga Mario yo casi casi no cantaba muy bien y luego de la pache me salen a la madre algo casi igual entonces un empezó a pegar más el club más la gente bailando entonces cuando entró el Greña el Greña como que no le gustó que se quedara el Chemito porque el Greña se aventaba todas las melodías entonces cuando había el Sirenito ¿qué onda? había problemitas pero el Chemito no lo pudimos sacar porque el día había hecho algo o sea ya había cuestiones de no ya teníamos que dejarlo porque la gente ya iba a extrañar el órgano el teclado entonces se quedó y se empezaron a acoplar pues hizo un finche grupazo mejor todavía todavía más porque si si la melodía te la da el teclado ya la hay fíjate José Luis igual el 2018 grabamos un disco en vivo ahí pero acá no nos pusieron comportalizado y todo ahí para grabarlo en vivo y el Chemito tenía un Yamaha un Yamaha como de dos metros como cinco octavos el machín de acá pero ese día se le había fregado se le mojó como lo volteaba y traían una galletita así tecladito pero verás que loco le sacaba un sonido era muy bueno en hacer un martín en paz aludio a su familia entonces en ese tiempo nos tocó grabar con eso y el disco te lo voy a mandar el máster lo bueno lo tiene el Rafita Contreras el Foto lo patrocinó ese disco y el se ponga a Rafa y Rafa sácale cobre mi Rafita si Rafa tiene para guardar entonces verás lo grabó con ese tecladito y verás oye los sonidos muy bien muy bien ahora el Tito saludos para el Tito yo a ti lo conocí en el ruladero estaba el Tito trae los mejores teclados el Tito los mejores sonidos el Kiwis el Grillo el Alfredo Tapia que es mi padre mi tío y estaba ¿quién me faltaba? Jorge Líva ¿qué es eso? no lo dije el Jorge Líva estaba en la guitarra porque luego estaba el Jaime me tocó el Jorge se enfermó me tocó la transición la transición del Jorge y luego entró el Jaime entonces yo iba casi seguro que iba a dar buen pedo yo salía del regalito que salía temprano llegamos porque ahí si cerraban a las puras dos en el ruletero ¿dónde estamos? yo me anoté para acá entonces llegamos me tocaban cinco o seis pero me encantaba yo el pinche fui mi maestro lo admiro toda la vida lo voy a admirar lo has querido traer para acá no no se deja no vamos para allá ni así otro que le mando saludos al Alfonso Ortiz al Lincho otro maestrazo del cantante de la interrogación vocalista ese vato me ha dado técnicas y saludazos saludos a la gente de la interrogación al Tigre es esa fan saludos al Tigre puro musicazo saludos a todos los compañeros músicos son muchos es un chingo esa generación fíjate ahora cuando grabamos esa es la de la de la de amiga mía amiga amiga la que grabó el Fernando Moreno el Lincho fíjate fue el maestro de él me dice fue mi entrega no 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 me dice este vato cantaba bien bonito todos los Caminos Sexto José José wey no para mí mis mejores cantantes no José José Javier Solís Caminos Sexto o sea son un poquito un contado el cantante que yo miro Miguel Cristian Castro o sea pero ya si más fresón Simón pero son cantantes chingones que cantan no te voy a poner Pablo Montero que es un pinche otro güey no oye cuántas cuántas generaciones han habido de de la voz México o de la academia cuándo va a salir un Javier Solís jamás cuándo va a salir un José 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 los pinche los bonitos no han salido cantantes güey Caminos Sexto con esas pinche notas no ha habido Caminos Sexto donde había uno que admiro también que se llamaba no sé si tenga la trayectoria de él de este el que grabó más allá del sol habrá un lugar Dino Bravo ah cómo no español ese que se mató bien joven que era fan de Leo Dand cierto verás que vos tenías vos tenías de Noelia oye Noelia son buenas baladas hombre hay que de admirarse pero y es que el problema también que no salen es que por ejemplo ahora consumimos lo que sea güey o sea o sea lo que te dan o eliges si te gusta si andas en ambiente y vas a un bar lo que te pongan lo vas a bailar consumimos lo que sea entonces ya ni siquiera la gente analiza la música ya no nos preocupamos si cantan bien o no y eso también daña el hecho de que no salgan cantantes así porque si nos pusiéramos un poquito exigentes pues obviamente a lo mejor muchos de los que andan ahí no no si no si meternos en preferencia porque va a gente que le va a gustar y están está bien pues si yo consumo todo eso pero por ejemplo por ejemplo tú Walter o tú Luis fueras a a escuchar por ejemplo en aquel tiempo cuando estaban los cantantes buenos Juan Gabriel José José ibas a ir a escuchar a un ¿qué tira? a un buen buen recito por ahí Valentín Nilsand por ejemplo él tenía un estilo cuando dices que era un gran cantante pero pegado pero sabes que tienen ese tipo de cantantes como el baile como esa gente carisma carisma y hoy en día lo mejor como el chalino como el chalino ajá también porque vos gran voz el pelón mi compañero vele que familia le estás ocupando el punto de aquí es que a lo mejor lo que ellos hicieron tanto el chalino como el baile incluso el papá el baile fue el más carisma eso es una realidad y no hay que discutirlo como que te quiere cobrar algo pero no me dijo no, no, no no, no pero aquí habla chinguero bueno el punto es de que yo creo que no va a salir un cantante así no sé si años posterior no, no, no no ha habido va a llegar un momento yo pienso que se va a reiniciar el peor las temporadas de la música dan vueltas dan vueltas entonces siempre se regresa una moda por ejemplo el pop en su momento el rock en su momento y las modas siempre van o sea porque uno se termina como que quedando en el mismo sonido y quieres otra vez el sonido de antes o parece nuevo pero es un sonido viejo es que dicen que la música siempre se recicla porque te imaginas un grupo te imaginas un grupo si con un tecladón como de los muertos y de esos o como como un Roxy si así o como un dipumple que te ven unos tecladones de madre ah cabrón los matos así mechudos verlos ahorita ah cabrón es etna o algo así o un cusipo porque no si hay cantantes de eso gente con talento hacia él lo que pasa es que no hay performance para esa gente o no hay mucha apertura si no por ejemplo los empresarios ahorita es todo negocio ahorita es todo negocio si entonces si tú pones a un cantante con mucho talento que cante música por ejemplo rock estilo de antes van a ir a tocar y la gente pues no lo va a aceptar tanto porque ya escucho mucho esa música quiere algo nuevo y dicen de escuchar a este pues pongo un cassette de después entonces y con la música que anda ahí rondando pues es con lo que se terminan quedando tiene mucho que ver la todo el equipo que traigas detrás de ti los músicos la industria también te manda una tendencia de oye ahora sí hay que escuchar esto y si no estás en este rango bocado así no va a pegar y de ahí ya te marca una línea que bueno como lo que lo que hacen ahora pues los los cantantes estos que se juntan todos así es una palapa por ejemplo todos todos los los de Mazatrán acá todos los banderos no y ya 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 una gritona todos a ver quién grita a ver a mí no me gusta en la neta y le digo ay que pesa o sea no sé que a banda casi no sabes no no me gusta me gusta hay cantantes muy chingones que ojalá pudieran cantar otras canciones incluso ellos mismos ellos mismos pueden cantar otros otros géneros otros géneros o otras canciones sin necesidad de ver quién grita más ándale eso pero ahí están buscando quién grita más o sea nadie la pinche esa cosa la madre está allá no es cierto no eso y frecuencia no existe pero no 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 pero no no la música del centro del país no 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 de salsa sí pero es como bien salsa oye música salsa y luego le digo yo no pues el barrio bueno 17 años y luego ya me quedo espérate y luego me dice pues la otra y luego le meto la suavecito taras 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 vamos de laura ya también canto y si la pide porque es mejor esa canción taras tarapapar más ambiente los luchadores o pegar con esa esa la han pedido y la han pedido esa el mismo tono ansi fíjate y y cada semana nos estamos proponiendo sacar una cumbia y un rock o una cumbia una balada pero una cumbia siempre nos va a faltar que sacamos taraparapara nota de sociedad y luego sacamos el dun dun mira como van o sea hoy tratamos con el grupo Libra le sacamos por toda mañana y así o sea cada semana estamos dándole pero con Tito el cerebro del Tito no lo sabíamos el cerebro del Tito no le metas tanto si pues digo Tito si no puedes ya no porque si es cierto se embarulla porque es tanto pero la pache que casi son igual en los pianitos y es que todo todo a mente yo digo todo a mente y yo por ejemplo también si es chinga para uno como cantante pues si la voy a leer a la primera o a la segunda pero me gusta ya aprendérmela porque ya te inspiran más por la canción ¿me entiendes? no te concentras si no si estás leyendo hasta se ve feo que estés así ¿me entiendes? hay una canción que la pien siempre la chinga de mi manera y hay unos versitos que se me dificultan y siempre la tengo que leer y una vez me la pidieron me fui al Tropical Bar otra gola y pues los bares ¿no? y el Fox ahí en Salón compra Fox el pelón me pidió que la cantara y sí y pues sin leerla y sí se me embarulló ah pues entonces ahora que la piden pues yo la leo pero no es igual o sea saca de onda sí pero estás pendiente aquí a veces que tenga como se te borra no ya me la desaprendo y órale ya me y si van cuando van tengo la tril así con un montón de hojas de todas las canciones que hemos sacado pero ya no las leo y ya las quiero tirar pues no las tiro porque si un día se me olvidaron ¿cuántas rolas tocan más o menos? ¿cuántos es el repertorio? el repertorio de nivel 70 se dan unas ¿200 rolas? no man unas 400 unas 400 ¿cuántos tocan en un día? espérate en un día vuelvo a enojar el Saúl wey no 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 tanto 1100 sí hemos tocado 100 canciones para ganar 1500 pesos en un evento normal wey o sea así son 50 55 rolas ¿cuándo? yo canto mínimo 80 canciones diarias el pelón canta unas 10 y el río dos o tres porque canta el sirenito y la yaquecita el río y así la piense el río y si la piena el pelón canta la shona y canta una de tope de bravo y canta la la y por ejemplo de esas 100 canciones que tocan ¿cuántas son pagadas? no tienen que ser pagadas todas todas son pagadas sí la primera tanda a veces que sí tocamos y es cuando metemos el feeling ¿no? me meto de los bookies acá de primavera sí la que que dejas power acá porque yo ya empiezo la brisa sí entonces ya pero ya están pagadas pues ni modo y si traemos mucho repertorio de cumbia por eso pero las primeras damos lo mejor así del primavera ¿cuántas ruedas tocan al inicio antes de que le pagan las primeras? unas 3-4 a veces que ya están pagadas las ruedas a veces que los finches viernes de los sábados ya empezamos ya están pagadas ya está rentadas pero si por ejemplo mañana por favor Dios mañana fue empezamos así y no está y no ¿qué onda? y ya repasamos las otras de la otra semana porque le tengo que estar repasando al Tito ¿tito cuál quieres darle? o no lo que sea no no tú dime porque ya le digo a ver dale la pacheta porque yo tengo una lista y le estoy viendo esta no le hemos dado ahí voy viendo y checando los días que tenemos dos semanas que no le damos a esta y con eso con dos semanas ya se te olvida un tono el pelón se le va el rollo también en el ay la madre o sea hay que también decir que no ensayan no no ensayan pues si güey te lo canta y yo por ejemplo mañana vamos a empezar con esa canción de Grupo Libra entonces yo si sale de acá yo pido disculpen estamos ensayando esa canción y tal pero los jueves está más calmado por eso los jueves es cuando empezamos si no sale bien le doy otra semana le digo ¿sabes qué? no la vamos a tocar la otra semana escúchale bien títulos ahora o sea hoy estábamos con la ¿cuánto hay pendiente ahorita? ahorita es la del Grupo Libra y la de Linda India Linda India Linda India pero lleva un hablador mira hombre blanco y tiene que checar entonces hay los tiempos el título le ha dado cuatro tiempos y son le ha dado tiempos y son cuatro pues ahí hubo un agarre entonces no le vamos a dar pero ahora mandé era esa y repasa la otra así y todas las que tenemos de la Conce de la Brisa tenemos o sea de la Conce tenemos como 40 50 de la Brisa 30 o sea mucha cumbia ¿y qué canciones son las que más normalmente bateas? o sea cumbia las cumbias las cumbias ¿de que no las traigo no las traigo no las traigo? ah que dices que no que no llega la gente quiero esta canción hay una que se me la piden que se llama El Mazo que la escuché pero no me gustó por los coros y luego no me dije no tipo se le va a dificultar no 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 la de Geneta es que anda anda muy de moda ¿no? sí son canciones que andan de moda La Marejada y El Mazo y luego sí y luego hay otra hay otra en lugar de la Chushi la Cuishi la Cuishi o sea y no sé ya está haciendo el oído es que es de banda es de banda vale digo yo y ahí me quedo entonces esa es esa es pura música pura música se la voy a decir para que no salga para no cantar vamos a ver ¿sabes? a ver qué dice no no ponle el altavoz Koshi así nos decimos Koshi ¿qué rollo? aquí estoy en una entrevista wey ¿qué pedo? no pues no me ha hablado el Fabián mañana te voy a decir mañana te voy a decir a las 5 a las 5 más tardar pero si me dices antes yo te digo sobre andale pues saludos salvaje Epifanio ya está va a salir aunque no quiera y chipe así es mecio la mano está preocupado porque sabe que ahora anécdotas anécdotas que tengas así pues puede ser de risa triste de enojo de coraje con la misma gente ahí en el club porque pues ya dijimos es mucho tiempo es todo tipo de personalidades es gente tomada los tratos sociales tiene que saber lidiar con la gente y yo soy el que doy la cara que ahora últimamente ya no creas que me bajo como antes pero si voy a saludar a la gente porque a la gente le gusta interactuar con uno ¿verdad? que loco si voy al baño no es lo que con la chingada no y si es cierto y a todos nos quieren saludar y la fregada anécdotas así chistosas por ejemplo de canciones que porque ahí si te gusta cantar puedes cantar no le cerramos la puerta a nadie y hay cantantes que van sí pues entonces es lo que yo digo pero hay unos que cantan mi hijo de la fregada saludala no saludas a todos los palomeros de ahí yo estaba ahí yo ¿por qué cantan ellos? pero me sirve yo descanso y luego ya me siento todos los más atravesados y los que se cansan más son ellos los músicos o sea digo y luego entran los hombres vienen a placer hay otros que sí cantan más o menos y dicen creen acá y luego yo le meto corte el aplauso y saludos Saúl Rugalcaba le digo manda saludos ahí Saúl saluda a la gente a tu fan pásale por la mesa Saúl y ahí va el loco a vos y ahí lo saluda la gente pero fíjate así ahí saca cura el profeta ahí también canta ahí sí se sube es de los pocos que dejamos que suba porque todos cantan aquí abajo porque hacen de todos allá hay mujeres que van a cantar Selena por ejemplo la rola esta hace días perdí la cantan de a pie mucho y yo la canto en laza rola porque así bajita está en re original entonces esto loco ya la saca y yo pero no hay que la canten dale y se tiene que transportar aquí tú y el otro también y no pero lo que le hablé a una la gris una pinche y no caí que canta más o menos es la única que está gris por favor aquí en el escenario ahí viene uno y fuma se fuma como dos cajetillas diarias te fumaste un nuevo cigarro ya vas a cantar una canción uy porque no porque la pidieron y ya la pongo que cante y ya y soy el mejor fíjate porque esto cuando la canto en el tono en la se equivocan más ellos sí pues yo no porque yo la grabé esa la grabamos con un acordeón que le hicimos la grabamos con el solín la grabamos hace como 10 años 12 años entonces ahí mando a un busco una muchacha que la cante mejor y la de Selena no falta y la de Selena como la flor la tengo que cantar y yo la chingada oye ya estás malicita y toda la actitud no digo ¿quién la va a cantar tú? se pone con la camiseta y luego dice no usted no porque no no puedo ni nunca y empieza ahhh a veces a veces que la chingada y dice la música vamos cuando yo no lo canta pero salió pero salió peor porque no no agarró ni un tiempo no es parte del show es parte del show y se divierte la gente y no creas que te van a la huevuchana y nada la gente te aplaude y otra te dice la mano que cante palabras si me quedo así como que ya deje el micrófono pero no y aparte por ejemplo ya se la cobraba un poquito más caro para que no canten y tomo la paga esos son anécdotas de risa a lo mejor otra de contraste alguien que te haya querido golpear ah no la otra vez si como chingó bueno son dos fíjate pero son poquitas a pesar son 10 años que tenemos ahí la otra vez hace un año más o menos fueron unos ya estaba el estaba Saúl y cosas otras y fueron unos unos chavalos ahí jóvenes de tu edad grandotos sacarlo barbones pero pedían volar y volar desde que llegamos eh volar y volar y volar y pero nosotros teníamos si pues yo no le hacía porque dije esta te la voy a regalar dije yo no hay pedo pero me pidieron dos tres canciones y dos tres canciones y el bato va a volar y volar pues ya lo mandaron porque no estaba pagada y a mi lo que me interesa cuando está pagando es sacarla luego luego para allá y para que no se queden porque ya la pagaron entonces estos vatos ni en cuenta y yo seguí cantando otra pues bueno entonces como a la hora como que se vinieron acá y nos dieron y nos bañaron de cerveza a mi al rigo más porque el rigo no quería y me tiraron pero para mí estoy ahí y nos quedamos estos vatos y a la mano y cosas feas cosas malas ¿qué onda? ¿qué onda? y yo sobre ellos vamos para afuera pero el bato ya iba allá que eran eran de dicen que era un bar lourdes que iba a ir por ahí que eran el dueño hermano del rey o sea ¿qué pasó ahí? siempre le dijeron le dijeron y lo alcanzamos pero no estábamos por esos trotes ya estamos nosotros si le ponen los corones o no si no pero el morro es el que te digo no pero dejaron de cantar si no y los mismos clientes también se fueron para el sobrero dejaron nosotros nosotros nos cuidan fíjate ahí si hay un percance o algo otra fue de una una muchacha que por acá se subió que quería una canción y nos pagó con 200 hicimos la feria y hasta se le quedó la canta y se le dio el perón ahí y esta que era novia de una una lesbiana pues de acá ¿no? y al rato ya ni me acordaba yo y vino la esa fulana y ¡eh! dale a la feria te dio 500 o sea esos son los problemas pues de estar cobrando canciones que eso es lo que yo no quisiera ya no, si es bueno que hay cámaras no si hubiera habido un problema grande pues ahí está la cámara y ahí se va a ver hoy la feria y me acusó me acusaba a mí ¿qué onda le haces? ¡eh! ya te río el perón ya te necesito el leno pues ya no la pelea la muchacha y y él me puso a cantar así y me volteó y me tiró con unos tabamas entonces eso también es mal cabrón pero si le han dado la feria o sea bueno somos más honestos yo le digo pregunta si tenemos una mala trayectoria o algo ¿no? y me rozó aquí me rozó aquí todavía le pego el perón en la rodilla el perón le pegó más gacho o sea ¡hey! ¿qué onda? y sáquenla y agarra o deténgala vea y por el micrófono nunca volvió era gente extraña que nunca había ido pero va a ser la de todo va a ser la de todo nomás fíjate o sea hay cosas malas también y hay riesgos que estás corriendo tú estás enfrente yo estoy aquí estoy viendo todo y se quebran cabamas y ahí vienen y se empiezan a pelear ahí también no, no de la greña de muchachos que se mojan con los mismos vasos ahí entonces se quebran cabamas y ¡ay! limpieza por favor meseras acá y pues se llegan a traer y no hombre es mucha la gente pues nunca había pasado nunca había tenido tanta gente pues en SEO como ahora no tienes que ponerle mucha atención a ver más guardias todo eso son anécdotas así aparte en otros barrios pues también nos pasaban de bronquitas así no que andaba yo una en la mesa ¿qué onda? y que te agarraban las nalgas ¿qué onda? y no y así y volví a pasar por la mesa de esa no una vez ¿qué onda? dije un camarada y lo le volteé y no yo te conozco y pum le pego un sope acá ¿no? y era un chugordo así llantero un malchoso y yo se quedó pues puto y me fui a cantar me estaba cantando una canción norte ahí me acuerdo jefe de nuevo la regla no sé qué algo así y estaban estos de acá pero no se dieron cuenta de nada yo vi cuando se levantó el gordo ese que le pego el cocorro porque me agarró la nalga pues ¿qué onda? y se me vino derechito así y me vino y cuando estaba ahí me tiró un fregazo y yo levanté con el micrófono y no me dio y no me dio ni padre entonces yo mamá le ataquí un chingazo y se cayó y se pegó con la mesa una oreja y se le abrió no me asusté que me quería morir se acabó la carrera no pues ya ¿qué pasó? ay exacto ya qué onda chido lo bueno que nervioso o sea la educa así me asusté pero no sí sí no después después yo dije aquí estoy yo estaba en el Capri en el Capri era entonces dije yo aquí estoy y luego me va a hacer bronca y una vez entró como al mes el mismo güey con otros tres y volteó y estos estos ni sabían de la bronca yo lo vi yo sí lo vi y ya vi que se sentaron y luego vi que se fueron al baño dos dije hijo de la chingada o sea no sabe uno entonces que vi que salieron para afuera dije a la madre va por algo obvio entonces que se fueron güey con la chingada me fue excelente ah antes que se me olvide cuando empecé en 95 96 en morro entonces no toleraba yo los borrachos no toleraba los fadosos jodidos acá entonces la guapalaina era un bar de un postíbulo era más más la gente las las mujeres que estaban buscando dinero y yo estaba pues asustado todavía estaba morro en eso en la música entonces que onda a mí le cobraba que el fulano y una vez fui y que onda un pacto de 400 o 300 y como estaba rodeado de mujeres aquel bato hacía así yo lo hacía así y yo se volteaba hijo de tu chingada un cabronado lo volaba en Chile me acuerdo con ese se lo rebaté y no eran ni 300 eran 200 chinguele y me estaba ni siquiera de cabalas y que me dijo y me tumbó mucho y gordo pero me levanté con un coraje y lo corredí aquello estaban en la tanda estaban afuera en los carros 50 pues me dijo el bato vete pues vamos para afuera y me salí para afuera abrir un periférico bien grande ya para el gallo pues ya es y ahí pues no nos agarramos y me le subí arriba el burro y trajo una anécdota de pues esa vez no me fue bien porque nos regalaron las mismas damas ahí se pusieron las lleves ahí la chingada que valiente pero así de chaval pues la anécdota que dice uno tiene que y son parte del proceso para aprender tiene que hacerte valer porque no se andan burlando ni nada este piado es bueno y luego no te pagaron ni completo no no más que ahí así y luego ya en la en la otra palapa o sea era la palapa y esa era de noche la palapa era de día ahí daban pescado y todo ahí también tuve dos tres broncas así que no me dejaba porque le echaban de la madre a ellos yo era el que me ponía enfrente pues y todo me valía después ya me regañaba el dueño Armando Campa que me paga el cáncer en no si y si oye no 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 limpiando ahí la sangre la bestia cosas malas también y gracias a Dios ahora ya tenemos una parte que ya va uno más tranquilo la misma gente te protege igual ya sabes no no y aparte ya como reaccionar como ver a los como lidiar a la gente ya que andan a tomar mi poma no toman no toman como gente oye yo como dice el Rigo el hijo de Rigo de Rigo Flores camarada dice yo el otro ya salía de ahí hablando ruso yo salía ahí no sabía ni cómo salía se pone no es que es pura caguama pues lo que se toma ahí caguama y andan con un caguamón y las muchachas las chamacas indio tomar indio con uno que se tomen no ya salen minyakis hombre salen minyakis ya machingo se pone ya les vale decimos como les digo decían nosotros nos tocamos para la frega pero llenamos es lo bueno se vende se vende y vendemos un chingo de ché y nos pagan con eso no vamos a ser tan excelentes nunca han cerrado el lugar de que se quede abierto hasta más tarde o sea con gente ahí que ustedes toquen hasta las 4 o 5 no no si nos quedáramos se estuviera lleno igual es lo que decíamos y si si se cerrara este lugar Kiki y al encargado le digo yo le decía a las 4 porque fíjate se da el lujo el Kiki no pues saludo con Kiki a veces dice a las 11 se da el lujo de no órale con el de chingadas chingadas vamos conseguí dinero para mañana porque de tanta gente y que la gente dice tato órale ya vendió no se quieren ir si ya vendió bastante no se lo toma mal y luego yo muevo para afuera cuando salgo también le hacemos cuenta y todo y salgo y está así de la euforia de la gente entonces ya van a hacer y aquí en la barra Hidalgo se eran las puras 2 y quieren entrar pero ya ya faltan 20 15 ya y así ya no se pasó o sea si fuera el horario hasta las 3 de la mañana 4 si siguiera lleno y nosotros bateáramos más pero más nos íbamos a cansar más chinga más chinga yo llegaba los lunes en tiempo de frío lunes que no podía hablar ¿qué pasó? no andaba enfermo no, me hacía maniaco todos los lunes y si es cierto y luego ya dormía o sea llegaba a la casa comía y me dormía a las 5 o 6 y ya me empecé a alivianar yo tengo un régimen de cuidado de bucala que le hago un fútbol con carbonato y tengo un remedio una cebolla con miel tequila y limón que cada 15 días te comienza me cuido no, no no puedo tengo gracias a Dios tengo unos años que no me enfermo pero si me he enfermado si me he enfermado que es una lo más gacho que pueda pasar un cantante no no alcanza una nota te puedo decir ay que una pelona no me paro no no la bestia no verás que feo te dan el ego entonces no me quiero enfermar y así digo no y pues lo siento cabrón digo que onda me alimento bien y me cuido y me voy al mar y me disfruto con la fregada con dormir bien dormir bien exacto de hablando de dormir ahorita que me quise dormir no pude dormir porque estaba pensando en esto ¿qué le voy a decir a estos güeyes? no pues no me imaginaba todo este rollo que te guste la pesca es mi hobby favorito de chamaco mi padre me lo me lo enseñó y la pesca y la aventura en la placería camping por eso no agarraba las lisas ahí no no es que llegó un yelerón acá y realiza venían unas curmines curmines porque él le hacía el zurdo y luego y luego pura carnita y luego llega el dueño no te acabes guapalaina me decía yo comiendo la pura carnita es que en los bares antes regalaban comida de hecho ruleteros tenían muy buena botana ¿dónde? en el ruletero yo me tocó que había cinco botanas diferentes y esas eran los caguamas y tenían otro caguama y otros diferentes traían lisas al disco eran ceviches cevichitos y estaban más lisas había un día que había costillitos y me tocó más que no había música a esa hora no había música excelente la música a mí me encantaba como tocaban ahí el día te robaste al Tito no espérate el Tito fíjate el Tito le gustó mucho porque le gustaba el grupo nosotros pero ahí estaba el Anselmo entonces el Anselmo ya andaba enfermito y el Tito veía que ya tenía muchos años entonces ya quería ya estaba enfadado porque había piques entre ellos donde quiera hay pero hay que saber el músico ese pero tienes que saberla llevar y yo les doy el ejemplo yo nunca tengo una cara de enojado cantando yo he llegado a llamarle la atención estamos trabajando que uno o si no pues manda alguien no venga yo te imagino cuál canción me van a pedir no voy a vender ni una canción o sea y es lo que el Tito yo creo que ya tenía sus problemas ahí y ya le dije cuando quieras renunciar tú vas a entrar y ya le mandé repertorio yo al Tito pero era un frego de repertorio y el Tito como tocaba rock no tocaba nada de cumbia y cuando le di el repertorio se pegó una chinga el Tito pero en dos semanas ahí sí más o menos se puso y ahí la llegó y ahora el Tito tiene un montón de repertorio cuando falla el Tito llegamos al Román al maestro Román y no el Román no trae nada le fallan le faltan muchas y aparte no trae los mismos sonidos el Tito trae los sonidos de la pache los asofones ya te paso los números y así los puedes sacar sí ah pues lo mandamos luego lo mandamos luego ahora porque ahora la última vez que fue no me gustó se llevó no era el M1 se llevó otro tecnicito que no era hombre no 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 doblea es un camarada doblea doblea no doblea así es no el Tito trae el M1 y trae el core arriba ese toque la corriente igualita si son norteñas toque el saxo son unos pinches sonidos bien chingones y aquí traigo el apache el vato de Tito usa samples no la computadora con su sonido igualito suena se suenan violines suenan violines la onda es así y no no que suave se me ocurre la pregunta esta tienes casi 10 años trabajando en el Club Obregón de jueves de jueves a domingo no no te ha pasado alguna vez por la mente que 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 hicieras tú en esos días en los que a la vez a veces pues no sé a lo mejor hay eventos familiares hay muchas cosas que la gente que no se dedica a la música hace nunca has extrañado tú poder hacer cosas en ese tiempo porque tú siempre estás trabajando esos días sí 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 me ha tocado y me ha reclamado mi familia a veces una vez sí falté que fue fíjate son contadas yo falté cuando me operaron de una hernia falté 15 días que mandé un primo o sea otro primo el Víctor Rendón que lo andaron a Guichán por ahí saludados a mi primo Víctor Rey entonces otra vez que falté fue cuando fui padrino de una sobrina y fui una quinceañera pero la verdad o sea no 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 yo 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 gozo gozo de la música sí o sea prefiero estar ahí en la música a ir a otro evento así porque se han pasado varios varios bautizos con cariño de mi nieto o sea y he faltado dos o tres veces nomás en eventos que ya de friega que no puedo ¿por qué? porque yo gozo de esto y aparte yo estoy esperando el día para irme a la pesca para irme al mar para irme al río para irme al río para respirarte sí de eso me pego una friega aquí no friega sino que trabajo pero me voy a disfrutar así entonces eso lo descanso de descansar un día en un evento en un evento una quinceañera familiar o algo mejor me voy al mar o me voy a aquí o sea me salgo de una parte él prefiere irse a los estudios de descanso ahí sí sí y ya sabe mi familia que no y aparte ya he tenido oportunidad de irme de trabajar al otro lado no de no tengo necesidad gracias a ver económicamente pero por conocer a Wisconsin allá tengo un camarada yo puedo pedir en la escuela puedo pedir seis meses sin goce de sueldo pero en el club no entonces se me van a morir mis compañeros me llego ahí no eso es lo difícil entonces yo lo tengo esperanzado el camarada porque ahorita se fue dije en octubre vámonos porque el 1 de septiembre cumplió 25 años ahí en la escuela en el CENACEC y pues nos dan un apoyo y una bono ahí en la fregada y aparte no tengo que tener falta ni nada entonces por ahí digo si puedo pedir permiso pues son mentiras no lo voy a hacer neta no puedo dejar no lo puedo dejar por ellos amigo del mundo que estás viendo este video no no neta neta chingado ojalá no y porque es mi las montañas te imaginas Wisconsin ahí me mandan un video el vato José mi compa que le falta por vivir tanto en la música como en tu vida profesional pienso si Dios me da salud me da fuerza para ir adelante vos para seguir lo que me ha gustado toda la vida me quedan 5 años para jubilar me quedan 5 años ahí en la SEC jubilándome bueno la verdad ya me iba a ubicar nada más a esto iba a estar como ellos mis compañeros que ellos no madrugan no trabajan ya están jubilados pensionados lo que sea eso sería mi pieza y seguir cantando a los 70 hasta los 75 maestro Grillo a llegar al nivel 70 al nivel 70 como no a Grillo cuántos años tienes 73 72 74 entonces dije que tiene más pero 73 pero fíjate todavía canta o sea yo puedo lograr eso a lo mejor me cuido es tu idea es un astronauta es un un alien porque no se enferma este cariño y no se cuida un cubrebocas no te han enviado mentira eso no 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 es un super dotado no se enferma yo nunca lo he visto enfermo así que no puedo contar porque por ejemplo otro compañero Fito Fito y Luca ya anda malón o sea que tiene también 72 o sea ni pienso son esos así jubilarme y ya seguirle acá y si no puedo ni modo porque ahí hay un dicho ahí en el club que no pueda con el paquete hay que darle chance a otro órale aquí nadie va a correr a nadie yo no voy a correr a nadie como le dije pero si no pueden darle chance si no pueden darle chance a otro y yo si no puedo cantar o que ya me siento cansado ya no quiero ya se acabó mi carrera órale así pero hoy ya estamos y vamos a dar todo y nos encontramos la como le digo a ellos nos encontramos la minita de oro después de andar en todos los bares de jóvenes que empezamos nos encontramos la minita de oro pero ya viejos ya grandes entonces por eso nos cansamos le digo le digo que tal si tuviéramos 30 años como vamos allá 10 horas sacamos un dineral pero lo malo que ya de viejo encontramos la minita de oro y la vamos a explotar hasta donde podamos y si nos salgan con los tiempos verdes como ni modo como el gireño como el cachemito no para el cáncer y así ese es el dicho que tenemos y arriba y saludos para todos los amigos y clientes del COO claro que si hay que ir hay que ir hay que ir ahí están y están en redes sociales hay un facebook hay un facebook ahí de de Epifanio Epifanio Galvez el pelón hizo hizo la página ahí porque la tenía Rafita pero si Rafita Contreras nos tenía pero él quiso hacer unos proyectos con nosotros pero no podemos porque quería que agarramos cogiéramos un día de la semana un sábado o un viernes para tocadas y él promocionarnos y él pues también llevarse una dana ¿no? y salir fue bueno ¿cómo vamos a dejar meter otro grupo o lo que no quieran ellos como 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 el Greñas para descansar siempre voy a hablar de él siempre decía no 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 le gustaba él salir ni nada y el Rafita quiso hacer eso con nosotros y no no podemos entonces como que se sintió y ya no ya este y quitó la página y yo le he mandado en ese entonces le he mandado unos 20 30 videos en vivo así y ya se los el Perón ya lo hizo ahí tú puedes entrar en Epifanio Galvez en el Facebook de él ahí ahí sube ahí tiene todo ya lo mismo lo que sí le pone le pone casi lo mismo aquí estamos muchas gracias bendiciones a todos y lo voy a decir que le va cambiando de poner otros comentarios ahí que los sigan para que los sigan ahí a buscar a Epifanio Galvez ahí en Facebook ahí estamos y que vayan al Club Rehón jueves viernes sábado domingo después a domingo ahí estamos desde las 7 de las 7 de la tarde todos los días después a domingo no es como el domingo a las 8 porque es tarde ah no por ejemplo los viernes y sábado ya las 7 ya está lleno todas las mesas ya si van más tarde ya no encuentras hay que ir temprano hay que ir temprano algo más que quieras agregar un mensaje para nuevas generaciones no pues que le echen ganas a lo que le gusta la música la cantada que se avienten que lo hagan con todas sus ganas con todos sus conocimientos que puedan adquirir ahorita hay mucha tecnología pueden aprender más rápido pueden leer youtube te dan todas las herramientas herramientas para que agarren la onda y nosotros pues ya somos soli ya empezamos rústicamente ¿no? empezamos en la cantina pero no para todos unos saludazos ahí para los clientes y amigos y compañeros músicos nos queda que estén ahí saludados pues ahí sería sería todo de nuestra parte muchas muchas gracias gracias a ustedes por esta entrevista y pues les presento machín motivado y orgulloso eso es todo claro que sí invitamos a la gente que pues que lo sigan que vayan al club que vean el video que vayan al club que se suscriban que se suscriban que le den like al video que le den like vas a compartirlo si no pues ya me digas cuando ya puedo prontamente andale ahí me dices tú pues muchas gracias ya saben que somos Hermosillo 8888 vámonos gracias saludos gracias a todos nos ya vamos a ver